¡Hola mis chismacitos! ¿Cómo están? Si a mí ustedes bienvenidos a Omari News Mañanero Esa sección que tanto tanto nos entretiene donde iniciamos, atardecemos o anochecemos Con el pie derecho de entraba mis amores, sí, sí, sí Si ustedes están desayunando para seguir en casa, almorzando para seguir en casa O merendando para seguir en casa, locuras de esta cuarentena Yo ya les doy la dosis respectiva de chismecitos mis amores Y sí, miren, acabo de grabar un video muy importante para mí Estoy feliz con este video que ustedes lo estarán viendo el día de mañana, el día jueves Pero bueno, por aquí les aparecen los tiempos donde inicia cada uno de los chismecitos Por si no te interesa el primero, ¿Quieres irte a la yapa? Yo ya te doy los tiempos Aunque chismoso que se respeta mis amores, no se salta ninguno de los dramas Ni tampoco se olvida que tenemos horario definido en el canal Y que también tenemos un pequeño sorteito donde tiene un ganador Y te estoy regalando 50 dólares de color, pues sí que por aquí arriba te dejo el link O si no, abajito en la cajita de descripción Y dicho esto, me muevo y empezamos con los Mari News del día de hoy Y cojo aire también Y el primer Mari News del día de hoy tiene que ver con zorritos youtuberos Que anda que se va, se viene de la plataforma Y resulta que ahora sí, no sé, hizo un movimiento medio extraño en su canal de YouTube Que acaba de poner todos los videos en privado Y se fue a dejar algunos posts, tanto creo que en Instagram como en Twitter Que dicen necesito hablar con ustedes Llevo en YouTube dos años y tres meses en los cuales he trabajado muy duro Para darles contenido de manera continua Y no saben lo muy agradecido que estoy con ustedes Mi fandom hermoso Siempre lo diré, por ustedes yo soy Y es por eso que quiero compartirles algo que decidí He decidido descansar de YouTube unos meses Unos meses, eso es bastante Me di cuenta de algo y es que estoy forzando las cosas Aparte de que ya no es lo mismo en la plataforma Mucho ha cambiado y quien no evoluciona no avanza No sé cuántos meses no subiré contenido por allá Pero quiero replantearme totalmente el contenido que subiré cuando regrese a YouTube Me he resistido a los cambios pero pienso dejarme llevar Y que cuando regrese todo sea muy genial Sé que necesito estas vacaciones por una razón evidente En todas mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Estamos muy bien de interacciones y hacemos tendencias y lo que queramos Pero solo el canal tiene la falla Así que hay que hacer buenos cambios Aún así estaré aquí en Twitter, YouNow, TikTok y Facebook muy activos Y de ahí indicó que había puesto su canal en privado Y dice nos vemos muy pronto No sé qué pasó porque él subió un video de Luisito Comunica El cual no alcancé a ver Me dijeron ustedes que había subido Y de repente creo que no le fue bien a este video Y terminó tomando esta decisión tan drástica De poner todos, todos sus videos en privado Ahora sí está bien activo en Twitter Porque el día de ayer estuve viendo Que se le está yendo con la yugular a Juan de Dios Pantoja Por haber besado a Kenny Ablo Eso que, ay, no sé por qué la besó Es que yo no entiendo ese tipo de broma Challenge que anda besando a otra mujer en delante de su esposa No comprendo esa situación Pero bueno, eso es harina de otro costal Pero lo que es de su ahorita youtubero Él está, se mantiene activo como dijo en las otras redes sociales Pero acaba de poner en privado todo su video Inclusive aquel video de disculpa No entiendo por qué puso en privado Se hubiese puesto en privado todos esos de los insultos Pero no el video de disculpa Pero bueno, él sabrá por qué lo hace En realidad, lo único que estoy de acuerdo con él Es que la plataforma ha cambiado bastante Y pues es hora de que también uno cambie También, pero no sé Alejarse así de YouTube de la noche a la mañana Después de haber subido un video Puede ser que lo que hizo en este video De Luisito Comunica no le fue muy bien También siento que ha de haber perdido muchos suscriptores Cuando hizo ese video de disculpas Yo se los traje en su momento en Mariniu Lo que pasa es que Zorrito, un youtubero Siento que basó su fama en YouTube Tirándole mucho, mucho hate a Juan de Dios Pantoja Y a todo lo que es Hooky Lock Siento que eso fue como él subió bastante en su canal Y ahora al hacer este cambio de contenido Pues no le ha ido tan bien O la gente lo sigue cancelando Pero bueno, para su salud mental Para replantearse su contenido Creo que es lo mejor que pueda hacer Y ojalá pues le funcione a él Yo en cuanto a salud mental Si alguien tiene que hacer cambios por su salud mental Es lo mejor que se puede dar un tiempo al respecto Pero sin duda le pasó factura en su canal Pero sin duda le pasó factura a su canal Haber construido su fandom Y su fandom del canal Tirándole hate a otros Entonces, voy a le repito Para tener un contenido de drama Para tener un contenido de chisme No necesitas tirarle hate a una persona Que siento que fue el error que cogió Zorrito, youtubero O sea, va a alejar un poquito de la plataforma Muy bien por él Vámonos al siguiente chisme rapidito El siguiente chisme rapidito Y ustedes me han inundado mis mensajes Y mi grupo también de Facebook De que toque el tema de los labiales defectuosos de Rossi Yo no había querido tocar el tema Hasta tener información Con también lo que es MAC Cosmetics México Estuve hablando con alguien de MAC Cosmetics México Y me dijo que si en realidad En total han tenido 6 quejas De labiales que han llegado defectuosos Pero que estas quejas Es muy muy común En una producción masiva de labiales Entonces estos 5, 6 o 7 labiales Que han llegado defectuosos Hacia los consumidores No representan ni siquiera El 1% de las ventas Que generó este labial Y que por lo regular Es muy muy común En lo que es una producción masiva Más o menos lo que pasó Con la paleta Jacqueline Hill volumen 2 Yo les traje un video Que 2 o 3 consumidores Se habían quejado de pelitos Y de que algunas sombras habían llegado rotas Es parte de una producción masiva Y MAC Cosmetics México Se está haciendo cargo De devolver el dinero A cada uno de los clientes Que se estén quejando Y estén proporcionando pruebas De que su labiales Le haya llegado defectuoso O que por obvio motivo Por error humana Haya puesto alguien el dedo A lo largo de control calidad Cosas así pueden pasar Pero ellos se están haciendo cargo De devolverle el dinero A cada uno de los clientes Que se estén quejando No pueden cambiarle el labial Porque ustedes saben Este labial se encuentra sold out Entonces no le pueden reponer el labial Pero si le pueden devolver el dinero Lo que me parece de maravilla Incluso Rosy MacMichael Ha estado también contestando estas preguntas Y lo vi en una de sus publicaciones De Facebook Que alguien le dijo Y después de todo el esfuerzo A mi me llegó Así me llegó mi labial Y le llegó el labial partido Y Rosy le dijo Lupis o algo Llama a servicio al cliente Ustedes me ven abrir A mi paquetes de relaciones públicas Han visto que algunas cosas A veces llegan dañadas Y en todas las producciones Hay un porcentaje De productos Que no vienen en buen estado Eso es entendible Pero como consumidor Tú exiges Reemplazo O tu dinero de vuelta Un beso Entonces Rosy También ha estado contestando Estos mensajes también Y Mac Hasta donde yo sé Le ha estado devolviendo El dinero Siempre y cuando Cumplan con Mandarle fotos De su producto defectuoso Yo recuerdo Que en el video De Jacqueline Hill Alguien me dejó Que hay un porcentaje De 1.5% O 2.5% Más o menos Voy a tratar de buscar No sé si ese video Estaba borrado No recuerdo Pero Algún conocedor De producción Por favor Déjenme un comentario Para yo fijarlo De cuánto más o menos Es la cantidad De productos Que esperan Que llegue En mal estado Porque esto Es muy común En producciones Masivas No puedo decir Que esto es Como que Todos los labiales Estaban viniendo malos Porque según Me estuvo diciendo El de Mac Solamente han recibido 6 o 7 quejas Y yo en realidad He visto 5 quejas Que han dejado Tanto en mi grupo Como por ahí En otras redes sociales Esto pasa En producciones masivas Mis amores Es normal Yo he recibido Paletas dañadas De BH Cosmety He recibido Paletas dañadas De Kylie Cosmety He recibido Paletas dañadas De Milani Y de Anastasia Beverly Hills Y lo que hago Simplemente Es mandarle Este mensaje Al servicio Al cliente Para que me arregle Ay también Me llegó La de Mamamada Michelle Ellos no me solucionaron Me dieron solamente Como que el 10% De devuelta Sigo enojada Con este Beauty Lish Sigo Sigo enojada Pero bueno Eso es lo que tenía Que decir De Labial de Rosa Así que vámonos Al siguiente Chisma rapidito El siguiente Chisma rapidito Tiene que ver Con Huda Katan La dueña De Huda Beauty Que estuvo Diciendo En redes sociales Que va a donar 100 mil dólares En total Para aquellos Maquillistas Freelance O sea Esos maquillistas Que trabajan En sus tiempos libres Como maquilladores O que se dedican A lo que es El área del maquillaje Que justamente Al momento Por problema De la corona Se está viendo Afectado Mucho Mucho De su trabajo No hay eventos No hay bodas No hay tantas cosas Y entonces Ellos que viven De esto Tal vez En sus tiempos libres O como trabajo Permanente No están percibiendo No están percibiendo Sueldo Entonces Ella va a estar Dando en total 100 mil dólares A algunos maquillistas Freelance Y lo estuvo dando A conocer A lo que es Este Su EGTV Y ahí Esto Es que mucha gente Se está uniendo Justamente A eso A ayudar a las terceras Personas Porque estamos Viviendo tiempos Bastante Bastante Críticos Bastante Bastante Difíciles Muchas personas No están Este Pudiendo trabajar No solo Maquillistas Meseros Yo también Estoy tratando De averiguar Que instituciones Están Ayudando A gente Indocumentada Aquí en los Estados Unidos Para poderle Darle la información Porque por desgracia Las personas Indocumentadas En la mayoría Se está viendo Afectadas Por la falta De trabajo También personas Con documentos Pero al menos Que se yo Las personas Con documentos Aquí pueden ir A welfare Pueden ir A estas instituciones Y te ayudan Económicamente Sea con comida Sea con un poquito De dinero En efectivo Pero las personas Que son indocumentadas No tienen Ese lugar A donde ir Pero yo sé Que va a haber Muchas muchas Fundaciones Que van a empezar A ayudar Y me estoy dando A la tarea De tratar de averiguar Para darles a conocer En mi Instagram Así que estén pendientes Para darles este tipo De información Y me encanta Que Scuda Rihanna Britney Spears Y muchas estrellas Más Jefferson Estrella También Piensen En estas personas Y aporten Su granito De arena En tratar De ayudar A otras personas Esto es algo Que me encanta Que estén Haciendo mucho Y pues Me alegro Por Juda Beauty Que lo esté Haciendo Y esa fue Ay no Me alegra Me alegra Y saben Y saben que Muchos Estaban Diciendo Que ella Está tratando De opacar La generosidad De Jefferson Estrella No mi amor No es momento De estar viendo Rivalidades Donde no la hay Cada quien Se inspira En otra persona O cada quien Le nace De su corazón Hacerlo Entonces no vean Ese drama Así Veanlo Como alguien Que quiere Ayudar Simplemente Independientemente De si Jeffrey Lo hace O Jeffrey No lo hace No importa Si ella quiere Ayudar Muy bien Por ella Y vámonos A la llapa Y la llapa Del día de hoy Tiene que ver Con Kim Kardashian Que ella anda Media cancelada Por el momento Pero el hecho De que ande Media cancelada No quiere decir Que no quiera Ayudar también A esta situación Que estamos viviendo Ya que ella Va a estar Ayudando a niños En necesidad Ya que para ella Son importantes Y ella va a estar Ayudando a Baby To Baby Para ayudar A las familias Que se encuentran Impactadas Por el problema De la corona Dándole Este Lo que son Pañales Este Conchita Productos De higiene Y productos De escuela Y mucho más Y también Estuvo Indicando Que todo Lo que se venda El 20% De lo que se venda De su línea Skin Va a estar Ayudando Para esta Fundación Como una especie De ayuda De emergencia Para las personas Que se están viendo Afectadas Por el problema De la corona Muy muy importante Que muchas estrellas Estén uniendo Para ayudar A los más necesitados Porque estamos Viviendo momentos Críticos Difíciles A nivel mundial Así que Aunque ahorita Se encuentre Media cancelada Kim Kardashian Por lo de Este Lo de Taylor Swift Aplaudo Que quiera ayudar A mamás Y niñitos En necesidad Pero bueno Mis chimositos Eso ha sido todo Por el marino Del día de hoy No tengo mucho Que opinar De lo de Sorritos Youtuberos Si es por Su salud mental Si porque quiere Estar muy tranquilo O porque quiere Este cambiar Algo de su canal Muy bien Porque en realidad Fue una persona Que jaló Mucho mucho Hey Que fue bastante Misógino Por decir así Entonces Ah no sé No tengo mucho Que pensar al respecto Sobre lo del labial De Rossi Como le dije Yo estuve hablando Con un colaborador De Matt Cosmer En México Y dice que Hasta el momento Ellos han recibido Tan solo Siete o ocho Quejas Entonces No es que todo El labial Este defectuoso Simplemente Que entre el margen De producción Es muy común Muchas veces Que hayan estos defectos Por error humano O por error de fabricación Entonces Ya les quise tocar Este tema Porque me estaban diciendo Que por qué no lo toco Aquí está Ya lo toqué Y también me dio la tarea De hablar con alguien De Matt Cosmer En México Solo lo de Jura Catan Felicidades Más personas Que se unen A esto De ayudar a terceros Porque estamos viviendo Momentos críticos A nivel mundial Y también Por último Lo de Kim Kardashian Yo sé que Mucha gente Está enojada Con ella Por el problema De Taylor Swift Pero me gusta También que quiera Ayudar a terceras Personas A mamás Y niñitos En necesidad Pero bueno Eso ha sido todo Por el Marie News Del día de hoy Si te gustó Regálame Dedito arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes Sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis chimositos Sigue creciendo Ya que estamos Hablando de redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marie Pero por lo pronto Yo me despido de ti No te olvides de suscribirte Dándole click A la bolita De aquí abajito Y aquí al ladito Tejo el link A mi último video De drama Y tampoco te olvides De ir activando La campanita De notificaciones Para que Youtube Te anuncie Cada vez que tenemos De nuevo Y de esto De esto De esto Te puedes olvidar No, 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 no No te puedes olvidar Que no Hay mejor forma De escuchar el drama Si no es en nuestro idioma Va a mi chismos No te olvides de suscribirte